Belén Rueda aclara el comentario machista que sufrió, no ayuda nada frivolizar sobre temas tan serios. El pasado viernes, 3 de noviembre saltaba a escena Belén Rueda, debido a unas polémicas declaraciones que hizo para la revista y con donde hablaba sobre un abuso de poder por parte de un individuo de Telecinco. Sucedió cuando empecé en la televisión, pero no fue algo prolongado. Podría resumirlo en la frase que me dijo un directivo de Telecinco, no eres el prototipo de mujer de esta cadena porque necesitamos chicas que pongan cachondos a los camioneros, confesó la actriz entonces. Tras estas palabras, fueron muchos los medios que se hicieron eco de la noticia. Rueda vuelve a alzar la voz para aclarar lo que dijo y arremeter contra los medios de comunicación, a quienes acusa de cambiar la realidad a cambio de un buen titular. La actriz lo ha hecho a través de su cuenta personal de Instagram. Fue un comentario machista aislado, hace 30 años, en un contexto televisivo que ha cambiado radicalmente en nuestras televisiones hace mucho tiempo. Fue un director de un programa y no un alto directivo de la cadena, como se ha afirmado, comenzó aclarando la actriz. No comparemos un comentario machista, aislado, con la gravedad de un acoso. No ayuda nada frivolizar sobre temas tan serios que afectan a tantas mujeres y que señalan, en algunas ocasiones, a hombres injustamente acusados. Las informaciones que se han dado estos días son completamente falsas. Seamos serios si lo que pretendemos es solucionar un problema real, terminaba explicando Rueda. Asegura que siguió en el programa. Pese a todo lo dicho y comentado estos días sobre aquel hecho que ocurrió hace 30 años, una cosa está clara, y es que Belén Rueda continuó al frente del programa VIP noche, a pesar del desafortunado comentario. La actriz se arrepiente de no haberle respondido al director del programa, ya que con aquella edad no supo qué responder.